Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola. Yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. De verdad, yo sé que cada episodio les agradezco y les digo lo mismo, pero es que ustedes no entienden lo agradecida que estoy con que semana a semana ustedes me escuchen, semana a semana se identifiquen, semana a semana me compartan sus experiencias y pues vaya, me abran una pequeña puerta a su mundo y eso se me hace súper impresionante y me llena de mucha alegría y además de todo eso me motiva a seguir haciendo episodios para el podcast por y para ustedes. Y para mí, oigan, si ya vieron el título de este episodio, que obviamente ya lo vieron. Hoy vamos a hablar de un término, de una palabra que a lo mejor al momento de leerla nos resulta muy desconocido o nos resulta como poco común. Sin embargo, cuando yo les cuente de lo que se trata, estoy segurísima de que más del 50%, es más más del 80% de las personas que escuchan esto se van a sentir identificadas, van a tener una historia que contar y van a decir, fuck, yo he estado con alguien así, me la han aplicado, yo la he aplicado y de corazón espero que esto último que dije que ustedes sean las personas que lo han aplicado sea en menor cantidad de las personas a las que le ha pasado. Digo, tampoco me gustaría que les pasara a nadie, pero igual siento que puede haber gente así. Sí, entonces, el día de hoy vamos a hablar del hovering. Hovering se escribe H-W-O-V-E-R-I-N-G. Hovering. Y el hovering es el... es un término estadounidense, un término gringo que quiere decir técnica del aspirado, porque ahí voy hacia allá. Se llama así porque hovering viene de la palabra hover, que es una marca de aspiradoras estadounidense, que vaya, era muy buena, aspiraba muy bien, y es un término que se aplica a las personas narcisistas cuando quieren succionarte de vuelta a una relación tóxica. Súper fuerte, ¿no? O sea, ya empezamos fuerte. Para empezar a entender todo esto del hovering, hay que hablar un poco sobre qué es una persona narcisista. Yo sé que muchas personas hemos escuchado millones de veces el término, es súper narcisista, ay, es que soy medio narcisista, pero realmente no entendemos el concepto, realmente no entendemos qué tan grave puede llegar a ser que alguien sea narcisista, porque la persona narcisista es una persona que tiene un sentido desmesurado de su propia importancia. O sea, de verdad, requiere atención en extremo y necesita que todo mundo lo la le quiera, de verdad. O sea, necesita tener una atención excesiva y además son personas que carecen totalmente de empatía, los narcisistas, porque todo es ellos, ellas, ellas. O sea, todo debe girar alrededor de las personas narcisistas, si no problemas. Y el hovering es algo que los narcisistas aplican en extremo. Si bien sabemos, los narcisistas, aparte de querer la atención, aparte de sentirse más importante que el resto de nosotros, aparte de sentir que el mundo no gira si ellos dejan de respirar un día, son personas muy manipuladoras y controladoras. Entonces, una vez que comprendimos un poco lo que es una persona narcisista... Ah, porque aparte, o sea, esto sí no lo había comentado en estos momentos, se me estaba yendo. El ser narcisista es un trastorno de personalidad. Y claro, como todos los trastornos, hay, digamos, niveles, pero ya cuando llega a un nivel extremo hay que tratarlo con terapia, con atención psicológica y tal. Entonces, aguas si tú conoces a una persona narcisista, porque sí, hay niveles, repito, pero no es algo tampoco bueno. Ok, ahora sí. Una vez dicho esto, ¿quiénes son las personas que aplican el hovering? ¿Y qué es el hovering? Porque yo sé que a lo mejor lo de técnica de la aspiradora y que lo succiona de vuelta a una relación tóxica no dice como tal mucho, pero ahí les va. ¿No les pasa que a todas las personas que hemos tenido una relación tóxica, de repente logramos salir adelante, ¿no? Logramos por fin dejar de pensar en esa persona y empezamos a vivir. Porque es un proceso, y es un proceso súper difícil y cuesta y está cañón. Y entonces nosotros empezamos a ser felices, dejamos de buscar a esa persona, empezamos a vivir nuestras vidas. ¿Por qué no dos que tres stories, dos que tres tweets, dos que tres memes en Facebook que dan indicación o que son un indicador, pues, de que toda nuestra vida está corriendo con normalidad, está yendo chido, todo chill? Y de repente, ¡tin! Esa persona tóxica nos vuelve a buscar. Justo en el momento en el que estábamos logrando ser felices, justo en el momento en el que ya no estábamos pensando en esa persona, nos vuelve a buscar. Y nos vuelve a buscar bajo un... Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te he estado pensando mucho. Oye, fíjate que te extraño. Oye, pues fíjate que... Que me gustaría volver a saber de ti, ¿no? Y no les pasa que cuando eso sucede, como que se les hace un nudo en la garganta y se les hace un nudo en el estómago... Bueno, honey, déjame decirte que... Que si tú estás sintiendo eso... There you have it. Estás sintiendo el hovering. Están succionándote de vuelta y tu cuerpo está reaccionando de una manera que te está diciendo, aléjate de ahí. No es bueno. Y no, no son mariposas en el estómago. Y no, no son nervios buenos. No. Es tu cuerpo alertándote y diciéndote... Alerta. O sea, literalmente alertándote y diciéndote alerta. Yo sé, perdón. Son lo repetitivo eso. Me odio cuando hago eso, pero... Tu cuerpo te está dictaminando que algo está mal. Tu cuerpo te está diciendo, aléjate. Esto no está bien. Recordemos que las personas que hacen esto... No... Bueno, no recordemos. Más bien, aclaremos. Que cuando una persona así... Del que viene con un trasfondo en tu vida tóxico contigo. Te buscan diciéndote que te extrañan. Que te han estado pensando. No te extrañan. Y no te han estado pensando. Solamente vieron que te estabas... Pasando bien la vida. Que... ¿Y qué es lo que quieren estas personas al buscarte? Pues solo quieren tenerte ahí, amarrado. Saber que los sigues queriendo. Saber que los sigues necesitando. Y si no los sigues necesitando, van a hacer que los vuelvas a necesitar. Que los vuelvas a querer. Que te vuelvas a preocupar por ellos. ¿Por qué? Porque eso alimenta su ego. Porque eso es lo que las personas narcisistas necesitan. No soportan la idea de que tu mundo ya no gire en torno a ellos. No soportan la idea de que tu felicidad no dependa de ellos. No soportan la idea de que tú no los necesites. O que ni siquiera te pase un poco por la cabeza. Y cuando ellos ven esto, dicen... Oh no. Alguien no necesita de mí para vivir. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a traer de vuelta. ¿Y qué es lo que hacen para tenerte de vuelta? Recordemos como hace rato les dije que las personas narcisistas son en extremo manipuladoras y controladoras. Y hay una frase que no sé si ya mencioné aquí alguna vez. No recuerdo dónde la leí. No sé quién la dijo. Pero sí sé que la he escuchado varias veces. Y la frase dice... Amar a alguien es darle todas las armas para que te ataquen y te destruyan sabiendo que nunca las van a usar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú amas a alguien, cuando tú estás en una relación, básicamente tú abres tu mundo a la otra persona. Y dejas que descubran cada rincón de ti. Dejas que se adentren en tus sentimientos, en tu cabeza, en todo. Y te conocen. Y tú, vaya, hablas tus miedos, tus traumas, tus problemas, tus buenos momentos, tus malos momentos. Todo lo abres hacia esa persona. Esperando que nunca lo usen en tu contra, claro, ¿no? Pero estas personas saben tus debilidades, saben tus puntos débiles. Y cuando quieren hacer el hovering contigo, van a empezar a endulzarte el oído. Van a empezar a decirte lo que saben que tú quieres escuchar para traerte de vuelta a ellos. Y lo malo de esto es que muchas veces eso se puede llegar a confundir. O bueno, nos puede llegar a confundir a la persona a la que se la están aplicando con el hecho de pensar, guau, sí me extraña. Guau, sí me quiere. Guau, quiere tener una relación de vuelta. Quiere recuperarme. Quiere que estemos juntos de nuevo. Y lamentablemente no es así. Lo único que quiere es volverte a controlar, volver a sentir el control de ti. Volver a sentir que tú necesitas de él, de ella, de él, ella. ¿Se dice ella? Disculpen mi ignorancia en el lenguaje inclusivo, en algunos términos. Pero necesitan saber que estás ahí otra vez para ellos. Y eso está de la fregada. ¿Cómo identificar si alguien te está haciendo hovering? Bueno, primero que nada les digo. Esas personas aparecen después de meses o de años sin haber tenido contacto contigo justo cuando te ven muy feliz. Esa es la primer señal. La gente no aparece en tu vida de la nada nomás porque sí. Habrá quien sí. Pero recordemos que en este punto exacto estamos hablando de cuando ya tuviste una relación tóxica con alguien, no de cualquier persona X o de cualquier amigo o amiga que sí intenta recuperar como un poco de la relación perdida. No, estamos hablando de relaciones tóxicas. No hay que perder esto en cuenta. Entonces, primer indicio. Aparecen mágicamente cuando tú estás dando muestras de que ya saliste del hoyo negro en el que estabas, de que tú estás feliz y de que ya has superado esa etapa maligna. Lo segundo. Quieren comportarse como antes contigo. Empiezan a tener detalles. Te empiezan a buscar de más. Te empiezan a hacer sentir que les importas. Pero no es así. También, como les dije hace rato, te van a endulzar el oído. Te van a decir lo que tú quieres escuchar porque lo saben. Porque son personas controladoras. Porque son manipuladoras. Casi, casi como las sectas. Eso ya sé que está súper de la fregada lo que voy a decir. Pero las personas narcisistas, no sé si ubican Nexium. Si no lo ubican, debajo de qué piedra viven. Pero es una... Yo digo es aún porque aunque se supone que ya se disolvió y bla, bla, bla. Yo digo que sigue existiendo. Pero Nexium es una secta donde él, como por así decirlo, el líder supremo de eso se llama Keith Renier. Ahorita ya está en la cárcel. Va a tener cadena perpetua para siempre. Cadena perpetua para siempre, ajá. Está enfrentando una cadena perpetua. Y él era un narcisista de mierda. Él quería que todos a su alrededor lo alabaran. Que todos lo vieran como el líder. Que todos lo vieran como el ser supremo e inalcanzable. Que todos estuvieran a su disposición siempre que él quería. De verdad. O sea, si él quería hablar con alguien a las 4 de la mañana y estabas dormido, vale, madre. Tú tienes que estar al pendiente porque si él te habla, tú tienes que ir o pierdes tu oportunidad. Porque todos lo veían como un ser súper inteligente, un ser de paz, un ser de amor, cosa que jamás en la vida era. Y si él quería contigo tener sexo, tú tenías que tener sexo con él. Porque, les digo, tiene un ego desmedido. Tiene una idea desmedida de su importancia. Claro que él no era Dios. No, o sea, para comparar. Él casi casi que sentía Dios, ¿saben? Y así son las personas narcisistas. Les digo, es un trastorno, está mal. Y hay que ser tratado. Pero pueden ser muy peligrosos. Por eso lo comparo con una secta, ¿no? Y lo comparo porque, claro, en las sectas, del modo en el que te empiezan a atraer, es tocando tus puntos débiles. En las sectas lo saben. Te llegan por tus puntos débiles, te hacen un coco wash y de repente ya estás dentro. Y de repente quieres seguir escalando niveles. Así es el hovering. Saben lo que necesitas, saben cuáles son tus puntos débiles. Los van a tocar y te van a atraer. Te van a aspirar. Hovering. Otra manera en la que van a llegar a ti es mediante tus amigos, tus seres queridos, tus familiares. Van a decir, ¿cómo? Créanme, se puede. El típico que de repente empieza a agregar a tus amigos a Facebook o empieza a seguir a tus amigos en Instagram. O de repente empieza a marcarle por teléfono a tu familia en días especiales. Porque también son súper así, súper manipuladores. Y van a buscar fechas específicas como, no sé. Ay, hoy hace un año que te conocí. O, ay, ¿te acuerdas hoy hace un año cuando estábamos de viaje en no sé dónde? O, ay, feliz Navidad. Fíjate que me acordé muchísimo de ti porque estas fechas me recuerdan a la familia. O sea, bla, bla, bla. Van a buscar fechas específicas para acercarse a ti. Y van a buscar a tus amigos para acercarse a ti. Créanme, es posible. Y también otro muy común que pueden hacer es que se van a empezar a ser las víctimas. Como buenos manipuladores. Van a o inventarse escenarios ficticios. O tan simple como decir, güey, me siento muy solo. Y te extraño. Y es que la verdad, tú eres la única persona que me comprende. Eres la única persona que me entiende. Y yo quisiera que estuvieras conmigo. ¿Y eso qué te va a hacer pensar a ti? Si alguien te busca diciéndote que tiene un problema. ¿Tú qué vas a pensar? Guau, me necesita. Guau, soy necesaria. Necesario. Guau, si me está buscando a mí es porque de verdad, de verdad me necesita. Y no es así. Esto es muy fuerte porque yo no sabía que existía como tal un término para estas situaciones. Cuando yo tuve mi relación tóxica, recuerdo muy bien. Este güey era un... Era... No puedo decir es porque no sé ahorita cómo sea. No me importa. Pero era un narcisista. Claro que sí lo era. Era un manipulador y un controlador. Aunque diga que no. Bueno, recuerdo muy bien una vez que terminé con él. Y yo ya había dado el siguiente paso de decir, güey, ya no quiero saber... O sea, no quiero saber nada de ti en el aspecto amistad. Porque hasta eso sí. O sea, yo siempre he intentado terminar en los mejores términos de que con las personas. Al final, si no se pudo, pues no se pudo. Pero yo recuerdo que en ese instante yo intenté terminar bien con él. Y le dije, ¿sabes qué? Güey, ya nos hacemos un chingo de daño. No funcionamos, bla, bla, bla. Pero podemos ser amigos. ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? Me acuerdo de la canción. Pero el punto es que lo intenté. Y yo... Aparte me funcionaba, recuerdo muy bien, porque este sujeto estaba estudiando en Guadalajara. Yo estaba estudiando acá en León. Entonces, podíamos ser amigos. Realmente no los teníamos que ver. Total que yo empecé a salir con otro sujeto. Y él se entera. Él se entera que yo empiezo a salir con alguien más. ¿Y qué pasa? Vale, te extraño. Vale, es que me di cuenta que fui un idiota. Ahorita que ya te estoy perdiendo. Me doy cuenta de cuánto te amo. De cuánto te necesito. Vale, es que de verdad. Yo siento que tú y yo estamos destinados a ser. Vale, es que me siento tan solo en Guadalajara sin ti. Te extraño. Bla, 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 bla. Me estaba endulzando el oído. Lo segundo que hizo fue hacerme un rally por toda la pinche Ciudad de León. Donde me dio un chingo de regalos. Que, sépanlo, yo soy la persona menos materialista del universo. A mí me encanta regalar cosas, como ya lo he mencionado antes en este episodio. Tanto hechas por mí como compradas. Me encanta dar a la gente. Y yo el cariño que busco de vuelta es tiempo, es atención, son palabras. Algún día hablaremos de los lenguajes del amor aquí, claro que sí. Pero no voy a decir que no me gustan los regalos, porque claro que me gustan los regalos. Y no voy a decir que no me gusta lo material, porque claro que también me gusta lo material. Soy Tauro. Pero para mí es más importante el que me digas que me quieres, el que me digas que me amas, el que me digas que me necesitas, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Que llegues y me regales algo que no quiero o que ni me interesa, ¿saben? Entonces, este güey me hizo un rally gigante, me regaló un chingo de cosas. Y adivinen quiénes formaron parte del rally. Mi familia y mis amigos. A todos los involucró. ¿Qué les dije? Buscan el modo de acercarse a ti a través de tus amigos. Buscan el modo de acercarse a ti y de arrastrarlos de nuevo hacia ti. Digo, hacia ellos, perdón. Mediante chantaje emocional. Mediante chantaje material. Mediante victimización. Mediante endulzarte el oído. Y me hizo este rally, les digo, junto a toda mi familia. Es un buen de regalos. Me endulzó el oído. Y al final, ¿yo qué hice? Caí. Caí porque dije, dudo un chingo que alguien se tome tantas molestias. Solamente para tenerme de vuelta porque me vio feliz. Y no soporta verme feliz, ¿no? Porque aparte esa es la idea. O sea, no es que las personas no soporten verte feliz. No, yo creo que a lo mejor sí les da gusto verte feliz en cierta medida. Lo que no soportan es que esa felicidad no sea causa de ellos. Entonces, una vez que pasó, una vez que me tuvo de vuelta, le valí madres. ¿Por qué? Porque yo ya estaba de nuevo ahí. Porque yo de nuevo ya me había enamorado. Yo de nuevo ya lo estaba dando todo una vez más. Casi, casi que al día siguiente. Y él fue como, solo necesitaba unos cuantos regalos e involucrar a su gente querida para tenerla de vuelta. Hovering, güey, hovering. Y neta, es horrible porque aunque tú sientes dentro de ti que está mal, lo cuestionas. Te lo cuestionas un chingo. Y yo no puedo venir ahorita con la mano en la cintura a decirles solamente hay que tener madurez emocional para decir que no. Claro que no, no es sencillo. Hay que identificar qué es lo que está sucediendo. Hay que cuestionarnos siempre. ¿Por qué está volviendo? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Por qué justamente cuando ya me ve feliz? Y además... Yo les puedo decir que una clave básica es bloquear a la gente. Pero justamente el otro día hice un reel en Instagram. Que por cierto, síganme, soy como Valbigotes. Y el reel era totalmente comedia. 100% comedia, perdón. Y decía algo así como... ¿Me bloqueaste porque ya no querías saber de mí? ¿O porque te resulta imposible buscarme? Una cosa así, ¿no? Yo lo decía de broma. Yo siempre lo he dicho y lo he repetido un millón de veces. Bloquear está bien. Bloquear a la gente por tu salud mental está más que bien. Es perfecto. Tanto bloquear en la vida real como bloquear en redes sociales. Y que si la persona te dice, es que me bloqueaste porque eres una pinche inmadura. Porque eres un pinche niño que no sabes enfrentar las cosas. Ay, me bloqueas porque no me vas a superar de otra manera. Déjalos que digan lo que quieran, güey. Que se ahoguen en su pinche vaso de agua. Déjalos que digan lo que quieran. Si tú necesitas bloquear por tu paz mental, do it. Que nadie te diga lo contrario. Que nadie te haga creer que si bloqueas a alguien es porque eres un inmaduro. Porque no sabes bla, bla, bla. Que hagan lo que ellos quieran. Entonces, me van a decir, vale, ok. ¿Sabes qué? Ya identifiqué que mi ex nada más me está haciendo el hovering. Ah, porque según yo sí ya lo dije. Si no, de todos modos lo voy a repetir. Lo único que buscan estas personas cuando te aplican el hovering es... Ah, sí, ya lo dije. Claro, tenerte ahí, recordemos. Tenerte ahí, saber que estás ahí, que tú... Que todo tu mundo de nuevo gira en torno a ellos. Porque son personas narcisistas, recordémoslo. Entonces, ahora sí. ¿Qué debo de hacer? ¿Bloquearlo? Bloquéalo, bloqueala. Bloquéale. Neta, si es lo que necesitas para cortar toda relación con esa persona, hazlo. Por tu salud mental, por tu paz emocional, hazlo. Y yo sé que debes estar súper bien emocionalmente fuerte para identificar todas las señales. Y a lo mejor si tú estás muy chavito, chavita, y no tienes mi edad, o no seas como más adulta, más experimentado, por así decirlo, te cuesta. Pero, pero si de verdad te cuesta identificar todas las señales que hay a tu alrededor, que son externas a ti, lo que sí te puedo decir es, escucha a tu cuerpo, escucha a tu corazón. Les digo, son señales que, que nada más, no nada más las mujeres somos las de la intuición, como diría Shakira. No, 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 todos tenemos un sexto sentido. Y cuando nuestro cuerpo, nuestros cerros, está mandando señales, nudos en la garganta, nudos en el estómago, que claramente no son mariposas, claramente no es nervio, claramente no es algo bueno, escucha a tu cuerpo, escúchate a ti mismo. Recuerda que el amor, en cualquier sentido que estemos hablando familiar, amistad, pareja, el amor nunca debe de doler, y si el amor está doliendo, no es amor. Y claramente cuando alguien te está aplicando el hovering, no es amor, simplemente es puro, quiero que me levantes mi ego, quiero que de nuevo vivas por y para mí, y no está chido. Entonces, yo creo que sí es importante que empecemos a conocer este tipo de términos, porque, porque si bien es cierto que luego decimos, ay, es que mi pinche ex tóxico me está buscando de nuevo. Pues sí, pero no le podemos poner un alto por qué, y no sabemos identificar por qué nos está buscando, y nuestra respuesta sencilla siempre es, es que no me has superado. No, honey, claro que te superó, te superó desde antes siquiera que tú te dieras cuenta. Pero adivina qué, lo que quieren es que tú no lo superes, es muy diferente. También es como decir, no sé, o sea, neta la gente se inventó un millón de ideas de que es que no me supera, es que no me deja de amar, es que es bien pinche tóxico. Claro que es bien pinche tóxico, y si es tan pinche tóxico, ¿por qué no te alejas? Hazlo, o sea, neta, yo sé que no es fácil, yo sé, being there, done that, no es fácil. Pero escucha a tu cuerpo, escucha a tu corazón, o sea, yo sé que suena súper cliché, yo sé que suena súper utópico, pero hazlo, hazlo por ti. Sí, escúchate, ámate, quiérete, respétate. Y una vez que hagas esto, vas a ver cómo van a cambiar las cosas. Y mira, voy a sonar muy ojete, pero de que se lastimen las emociones de esas personas ojetes, a que se lastimen las tuyas, que son bien intencionadas, que se lastimen las de esas personas. Este episodio es importante porque creo que hay mucha persona allá afuera a la que le están aplicando el hovering y no lo habían logrado identificar o no lo habían querido identificar. Y también siento que a lo mejor, y ojalá que no, ojalá me esté equivocando, pero puede haber mínimo dos que tres personas que me están escuchando, que sean las que están aplicando el hovering, que sean las personas que son los narcisistas y que se estén dando cuenta de que lo son con este episodio. Y hagan un análisis interno y se escuchen y se autoevalúen. Porque yo sé que las hay y créanme, es más común de lo que parece. Porque, por ejemplo, aquí les voy a contar otra experiencia rápido. Hace un tiempo, muy poco, yo estaba con unos tipos platicando y esos tipos, eran dos, tenían novia. Sí tenían, ya no tienen ahorita, por pendejos, se lo merecen que bueno. Tenían novia. Y los dos, a pesar de tener novia y jurar que la querían y que la respetaban y que la chingada, ambos estaban en Tinder y ambos, y si no estaban en Tinder, ambos de todos modos le estaban ligando con otras morras por Facebook y por Instagram. Porque claro, ¿quién necesita Tinder cuando existe Instagram, no? Bueno, dicen que es más fácil ligar por Instagram, no me consta, no lo he logrado nunca. Entonces, vemos. El punto es que yo les preguntaba a estas personas que cuál era la necesidad de tener novia si iban a estar ligando con otras personas, o cuál era la necesidad también de estar ligando con otras personas si tenían novia. Y su respuesta estúpida fue, es que como hombres necesitamos saber que todavía tenemos como esa chispa de que todavía podemos atraer a otras morras, de que todavía estamos como bien para atraer gente. Eso nos hace sentir más hombres. Y yo dije, güey, qué reverenda pendejada me acabas de decir. Yo creo firmemente que cuando estás con alguien, cuando ya tienes pareja, novio, novia, o esposo, esposa o más, pues, para que me entiendan. Incluso, digo, y a lo mejor soy bien tonta por eso, pero desde que estás decidiendo salir, salir con alguien, lo estás haciendo de una manera consciente en la que esa persona te va a llenar. A menos, claro, de que a ti te guste la poligamia, eso es otro punto y aparte, literalmente. Pero si tú ya estás decidiendo estar con una pareja que claramente se supone entre ustedes dos que es monogamia, que van a estar ustedes dos y que esa persona te llena y que de verdad quieres a esa persona, no existe la necesidad de estar buscando a ver si puedo seguir ligándome a otras mujeres, a ver si puedo seguir consiguiéndome a otros güeyes, nada más porque sí. Sorry, pero eso es de narcisistas, eso es de ególatras, eso es... Híjoleo. O sea, neta, eso sí es de gente pendeja. Sorry. O sea, yo no digo que un día alguien te intente ligar a ti. Yo no digo que, ahora sí que dirían, ¿no? Que porque estar a dieta no te impide ver el menú. Claro que no, o sea, yo he tenido relaciones, obviamente, y puedo aceptar y admitir que un hombre claramente es muy guapo o es muy atractivo o lo que quieras. Pero de eso, a que yo teniendo pareja vaya y me lo ligue solamente por ver si puedo para que me alimente el ego, güey, no, eso es de personas narcisistas. Y ojo ahí, eso de es que yo tengo mi ganado, güey, pues qué, o sea, son vacas. No, o sea, no. Eso, desde mi punto de vista, está mal. Habrá opiniones diferentes, ¿no? Pero bueno, el punto es que si tú tienes amigos o amigas así, sobre todo amigos, que está comprobado que el narcisismo está más marcado en los hombres que en las mujeres. Vaya, y eso lo dice la ciencia, no lo digo yo. Eso está cañón, ¿no? Pero no les aplaudas eso, no les aplaudas el decir, ¡ay, bravo! Estás en Tinder y aparte de todo tienes morra. Claro que sí, está buenísimo, güey, que tú te sientas más hombre y más macho por estar en una aplicación de citas y que te den mach 10 viejas. Y que a las 10 viejas les pidas nudes, bla, bla, bla. No, güey, está de la chingada. Eso es para alimentar tu ego y eso es de narcisistas. Entonces, pues no está chido, no está chido. Y yo no digo que todos los narcisistas apliquen el hovering, pero es muy probable que sí. Ahora sí que como diría, ¿no? No todos los narcisistas aplican el hovering, pero sí todos los que aplican el hovering son narcisistas. Just saying. Entonces, pues nada, ojalá que tú no seas... No quiero decir que de del dark side, pero ojalá tú no estés aplicando el hovering, ojalá tú no seas un pedazo de mierda que trata a la gente solamente para alimentar su ego. Pero si lo eres, te invito de nueva cuenta a que te eches un clavado dentro de ti, a que te autoevalúes y si crees necesario busques ayuda porque no está chido. Y si por el otro lado tú estás sufriendo el hovering por alguien más, ojalá y te des cuenta y le pongas un alto, por ti, por el amor que te tienes y que te mereces a ti mismo, misma, misma. Y pues nada, quiero que seme que esta es la tercera vez que grabo este episodio. La primera vez estaba desenfocada, la segunda vez se me acabó la pila de la cámara. Y esta es la tercera vez, pero creo que por algo pasan las cosas. Y esta vez salió muchísimo más fluido el tema, me gustó muchísimo más que como suscitaron las primeras dos veces. Entonces estoy muy feliz. Y pues ya, solamente les quería compartir eso. Y hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que yo los quiero mucho, los abrazo muchísimo. Y pues nada, yo soy Val y soy como tú. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!